Una ayudadita parte 3 Perfecto A ver, échate 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 Ah, ok Ya entendí, ya entendí Ok, 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 ok Es como una patada así como muy karateca Así de, y Patada fuerte y desbloqueada Me genera un poco de problema El hecho de que todo se haga con el mismo botón Por el hecho de que si no le das con Si no le das con el tiempo suficiente O con, o no mantiendes Lo suficiente Te saca otro movimiento que tú ni querías Pero bueno ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Yo creo que si nos alcanza el tiempo para hacer una misión Más antes de tener que irnos a dormir Así que vamos para allá Vámonos a darnos prisa Y vamos de camino a la ciudad A ver qué es lo que acontece de este lado Y si no, pues bueno Ya saben que de todas formas tenemos este Ay, qué tonto Tengo mi moto para desplazarme En vez de andar viniendo en bicicleta Podría tomar mi moto Sí es cierto Se me había olvidado eso Solamente que tendríamos que ponernos este casco Para que la policía no nos esté siguiendo Ah, no, aquí no era Qué tonto Bueno, a ver Vamos a ver qué clase de ropa tienes A ver A ver, a ver Déjame ver Brazo Brazalete Ionis Hola Acero Hola Plata Oro A su máquina Izquierdo Oro Ah, su máquina Piernas A ver Pantalón informal LS gris Pantalón informal LS negro Pantalón Aquaberry Pizarra Crema Ah Shorts RN negro Shorts RN Burdeos Ah, se ve Se ve chida esa combinación Se ve como más Más escolar, ¿no? Canela Azules Smoking Ah Me gustaron estos Hace que sí me vea como más, este No sé, más Más ricachón, ¿no? A ver Pies Zapatos italianos Mmm Botas camperas No me gusta Botas Acuaber No me gusta Mocasines Acuaber No me gusta Ah Ala Esos me gustan más Sí Obviamente estos Estos o estos No sé Estos, ¿no? Compramos el traje Listo Perfecto Acabamos de gastarnos Un chingo de dinero Azul Uh, la, la Pero que este Pero que Que elegante Señor Fang Sí Qué elegante A la madre Que me ha caído en la boca No He No Calvo 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 Estás bien declare Hala Entonces Decía simbóloga Say Este al Week Que